No, 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 no No, 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 no de lo que son las distintas generaciones que cubren ese ámbito del folclore. Los jóvenes, decía yo, en el principio aquí estamos, los jóvenes de 80 años aquí estamos en la Feria Bajodero, los jóvenes de 70, los jóvenes de 60, los jóvenes de 50, aquí estamos, porque no es una cuestión de edad, sino de cómo te sientes, de cómo sos, de cómo vives. Y ese es el mejor de los estímulos para decir que a pesar de la edad que tengo, no me importa lo que tengo por delante para cumplirlo. Y esa expresión es el que le da vida al folclore, al mundo entero. Porque no es una cosa mentira, no es una cosa mentira, no es una cosa mentira, y no es una vida, porque no es una raza, no es una raza, no es una raza. Y aquí estamos, y por eso estamos con esa idea, señor. Miren las FARC, a todo el profesionario, miren que están aplaudiendo, vamos, aplaudan, ¡Forte, fuerte! ¡Forte, fuerte aplauso! La bienvenida, generaciones. Y adentro, avanzando caminos, vengo, cruzando fronteras trayendo a las peregrías, lejos de mi tierra canciones y luceras que brotan de adentro florece de la terciente, lejos de mi pecho en el que se apuntó la, se vuelven sonoras cubiertas de chacarera, el viento la llora de la vida del pastor, avanzando y robando cantando las vivencias que en mi suelo está sembrando ¡Aplausos! 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 Y adentro, fogones que baja, baile, alegría y tristeza dormimos desolados, codicia y pereza Obligo de los cantores con las cantinas Coneando que algún día la suelta la fina ¡Venimos! ¡Venimos! Nosotros somos Grupo Generaciones Venimos a traer un poquitito de folclore Y hacer el aguante a toda esta gente linda Que está haciendo esto Porque esto es cultura, esto es lo lindo Muchas gracias a todos los que hicieron posible Que hoy estemos acá Muchas gracias a Sara y el Chalco que nos han invitado Y la verdad que nos han tratado de 10 Ahora vamos a seguir con una zambita muy linda Esta zambita de Jorge Rojas Cantor de la noche entera Dedicado para todo el público presente Por favor te pido que me la bailes Si puede ser Muchísimas gracias Y bueno vamos con esta zambita Conell Veterans ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Que mister! El misterio tendrá la noche que me animo a soltar mi voz ¿O será que solito canto por el gusto de ser cantor? ¿O será que solito canto por el gusto de ser cantor? Los recuerdos también se acercan a la rueda junto al fogón Y se me hace que anda cerquita la que vibra mi corazón Y se me hace que anda cerquita la que vibra mi corazón Lo mismo la cruz del sur que estrella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Muchas gracias Los recuerdos de mi mamá vieja Como leña de palo santo arde siempre en mi corazón Como leña de palo santo arde siempre en mi corazón Nada quiero que ella no tenga esta noche junto al fogón Si me alcanza con mi guitarra compañera pa' la ocasión Lo mismo la cruz del sur que estrella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Y un gatito en la noche entera y he venido para cantar Y un gatito enganchado para que se muevan Vamos a ser bien pulenta Después les paso a contar que todos los temas que acaban de escuchar Están en nuestro CD llamado La brújula que estamos ofreciendo Este es el CD promoción Se pueden acercar ahí a Lili, Lili levantá la mano Ella tiene todos los CDs Si alguien nos quiere dar una mano y le gusta lo que hacemos Nos podría ayudar mucho con la compra del CD Muchas gracias Bueno, ahora sí Vamos con la chacarerita y el gatito Ah, aviso a toda la población que está presente en estos momentos Cualquier persona que tenga cualquier problema cardíaco O cualquier problema en el corazón Que no bailen este tema porque La verdad que es para moverse Si alguien comía empanadas Que la verdad las empanadas Están en este puesto acá La verdad Terrible, loco Terrible las empanadas No vaya a ser que Que suba y bueno Después vemos qué pasa Bueno, nos vamos con esta chacarerita Vamos a empezar a despedirnos Hay muchos grupos acá detrás La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma Ahí va Y adentro Para cruzar mi calor Una vieja me invitó Se ha quedado chinita Dignas y la cosa me gustó Agarramos a la fiesta Como que ya nos dio Se reciban adelante Seguimos atrás y dolor Un vieja llena de maldicia Cuando una se le quedó El beso a gritar le apuró La madre que le tiró Quisca el oro, quisca el oro Ese tiempo se pasó Olvidé con toda la vieja Pero las chiquitas dos Todos Y adentro Y adentro En una pailada izquierda Para ropa preparó La chinita La palma, la palma Al fuego Soplaba yo La vieja salió por la ña Y otro por agua se fue Y otro se ha metido en el rancho Vaya a saber para qué La vieja, muy aevertida, a las olas castigó Y nos pasó una por una de las consolas mayor Quisca el oro, quisca el oro Ese tiempo ya pasó Olvide junto a la vieja, pero en la cinigas no Castigó Y adentro una madrugada que un día cerró Y una madrugada que un día cerró Por Leo y al Baja y Pegaso nació Castigó a los cadírales, que de Cries y Solzalén Que lindo que ese un día, que de un monte bajo unión Me gozaba el alma, un dulce violín Allá traía ese bobo, que el mío se recibió Que se mete en la sangre, alegrazo al corazón Madrugada en mi ángel, este gato nació Y al sol despacito salió a mosquetear El sol despacito salió a mosquetear Y en el coro del monte a la fiesta suñó El canto de los caros, ardidos como luego Y en el coro del monte a la fiesta suñó Y en el coro del monte a la fiesta suñó Que el mío se hace el monte, este gato nació El aplauso fuerte, mataderos Gracias, Grupo Generaciones Muchas gracias, chicos, por estar en la feria Otro gato ¡Entra, gato! Se va una chacarena Dale, vamos con una chacarena ¡Aplausos! Y una chacarena ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, nos despedimos con esta chacarepita bien arriba Cuando me dicen que no Pará, pará, pará Necesito la colaboración de las palmas De la gente, habiendo tanta gente ¿Dónde está toda la gente que está acá presente? La gente de Mataderos Necesito la colaboración de las palmas Vamos, muchachos, ahora sí, ¿eh? Bueno, así se despiden minas naciones ¡Es un placer! ¡Chel Calera! ¡Ay, mira! Dale, un aplauso, un beso, un baile, lindé Y adentro, deja que quiero perder Tampoco en tu corazón No ves que muero de sed Porque me niegas tu amor ¡Aplausos! Tus ojos dicen que sí Tus labios dicen que no Como quisieras saber ¿Qué dice tu corazón? ¡Aplausos! 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 Las latas te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí Más bien a dicho que no Sofero yo te sumí Pero sospecho cremos Has aprendido de ti Como me dices que no ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si adentro siento que puedo morir De pena en mi corazón Si no respondes que sí A mí preguntas de amor Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque cada uno de amor Un día la vas a pagar No se hagas más de rogar Clegándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a creer Como me dices que no Muy buenas noches Una de las próximas Nosotros como generaciones Con placer Generaciones ¡Aplausos! 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 Chicos Gracias muchachos Gracias chicos ¡Que hermos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! ¿En qué estábamos nosotros? Ah, está bien.